Queridísimo lector, tengo un picante relato que contaros, arrancado de las páginas de la historia, emperifollado y verídico, aunque os garantizo que estimulará vuestros sentidos. Es la historia de Manoiselle Renard, una hermosa y joven aristócrata, cuyas tendencias sexuales abarcaban una amplia gama, desde las más dulces hasta las más brutales. ¿Quién no sueña con satisfacer cada espasmo de lujuria, alimentar toda ansia depravada? Debido a su noble linaje, Manoiselle Renard tenía total inmunidad para desarrollar sus instintos. Infringía dolor y placer con igual entusiasmo, hasta que un día... Manoiselle se encontró a merced de un hombre tan perverso como ella. Un hombre cuya destreza en el arte del dolor excedía a la suya propia. No. No. No, por favor. No. 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 Uno pasa de depredador... ...a presa. Y con qué rapidez el placer se quita a unos y se entrega a otros ¡Reciad los cuerpos! ¡Sí! ¡Dejad paso a la nobleza! Fíjate qué perlusco tiene esto Ya no le falta, cógaselo ¡Esperamos! ¡Esperamos! ¡Suscríbete!